Suena, clásica del recuerdo, oiga nomás, dice así ¡Roterío! ¡El zorro! Es muy difícil no tenerte a mi lado Y si mi corazón cada minuto se está matando Y por tener tanto tiempo siempre Creo que ya no podré detenerme Tienes por en ti que guardo todos mis sentimientos Pero el día que te vuelvo a mirarte los diré todos de aquí Pero ahora que soy solo te llevo en mi mente Siento que no, que estás lejos de mí Ayúdame a vivir sin pensar en tu dulce cuerpo Ayúdame a vivir sin pensar que alguien está en tu cuarto Ayúdame a vivir sin pensar que alguien toca tu cuerpo Ayúdame a vivir sin pensar en tu cuarto De borrar mi loco sentimiento Y la música del zorro Y la música del zorro Para ti ¡Vos cariño! ¡Vara! Pero ahora que soy solo te llevo en mi mente Siento que no, que estás lejos de mí Ayúdame a vivir sin pensar en tu dulce cuerpo Ayúdame a vivir sin pensar que alguien está en tu cuarto Ayúdame a vivir sin pensar que alguien toca tu cuerpo Ayúdame a vivir sin pensar en tu cuerpo Ayúdame a vivir sin pensar que alguien está en tu cuarto Ayúdame a vivir tu pensaje y en tocar tu cuerpo Ayúdame a pensar cómo podré borrar los consentimientos En la pieza, en la pieza de Ana Silvia Ayúdame a pensar cómo podré borrar los consentimientos En la pieza, en la pieza de Ana Silvia Ayúdame a pensar cómo podré borrar los consentimientos 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 Se va Ayúdame a pensar cómo podré borrar los consentimientos Ayúdame a pensar cómo podré borrar los consentimientos Ayúdame a pensar